¿Qué onda Little Bits? Yo soy Jame Mir y el día de hoy estamos en el review completo del Ecodot Bolita. Sí, como yo la llamé es el Ecodot Bolita y la verdad es que se llama el Ecodot con reloj y es la versión 4, la cuarta generación de este equipo. La verdad es que es un equipo súper bueno y por acá podemos ver su caja, realmente es un tamaño muy pequeño, pueden verlo en comparación con mi mano. Es especialmente hecha y pensada para tenerla en el buró al lado de tu cama, justo por eso tiene su reloj e incluso sirve como alarma y todo es para que le puedas decir Alexa. Exacto. Entonces quédate al video. ¿Y qué es lo bueno de este equipo? Primero que nada es su tamaño y lo otro es su diseño, como pueden ver es un diseño bastante bonito y le voy a poner el mute para sus micrófonos. Como pueden ver tiene un botoncito en el cual ya no nos va a estar oyendo, Alexa, 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 no nos va a oír. Entonces eso es súper genial y la verdad es que se ve muy bien, brilla abajo, se ve perfecto para tu buró y además brilla acá arriba, entonces se ve muy bonito. La verdad es un diseño muy ergonómico que se ve genial en tu buró y lo mejor es que puedes tener este reloj y tú pensarás que ese reloj que tiene te va a estar despertando porque lo vas a tener al lado, pero no. Déjame decirte que yo estoy utilizándolo justamente como se debe teniéndolo ahí al lado de mi cama y lo volteas a ver y baja solito como su brillo y no te deja ciego en las noches. La verdad es que lo puedes voltear a ver y no hay ningún problema. Y lo mejor es que si tú tienes problemas para poder dormir, tiene unas funcionalidades que te dan sonidos relajantes. Le puedes decir, Alexa, reproduce sonidos relajantes y puedes poner sonidos de lluvia, sonidos de la selva. Puedes poner, si tú eres amante de las ballenas, le puedes poner sonidos de ballenas y te los va a dar y le puedes regular muy bien su volumen. Y algo genial de este equipo del Ecodot Bolita es su volumen. Algo que hicieron es que este equipo antes era aún más chiquito y era aplanadito, parecía una galletita. Ahora es una pequeña esfera, por eso es el Ecodot Bolita. Y este equipo lo pusieron de esta manera porque adentro solo tiene una sola bocina de 3 pulgadas. Es muy chiquita como puedes pensarlo, pero el diseño este esférico le da la opción que te da un audio muy fuerte hacia los lados. Incluso lo estamos utilizando aquí en nuestro estudio de grabación y nos llena completamente el estudio de música. Tiene un volumen bastante potente, tiene agudos muy buenos, medios muy buenos. El grave nos deja un poquito que desear, pero es entendible por su tamaño. Entonces, la verdad es que es un equipo muy bueno porque además de todo, no te quedas con el sonido que tiene. Puedes conectarlo a una bocina más grande por medio de su cable del jack de 3.5 como de audífonos. Puedes conectarlo por medio de bluetooth a otras bocinas. Entonces, la verdad es que es un equipo muy bueno. Te funciona para todo y la verdad es que haz algo que yo siempre recomendaría tener en tu casa. Entonces, el Ecodot bolita, ¿cuánto se va a llevar de calificación? Se va a llevar un 9.5. No le doy el 10 porque me faltó un poquito de graves, pero 9.5. Me encantaría darle el 10, pero solo esos graves fue lo único que me faltó. Pero por su tamaño, su funcionalidad es una maravilla. La verdad, lo recomiendo muchísimo y además, si tú eres papá o tienes hijos, hay unas versiones de este Ecodot bolita que tienen animalitos. Sí, justamente esta parte de la tela le ponen un panda o le pueden poner un tigre. Entonces, se ve bastante bonito y tenlo en cuenta. Entonces, pues, este fue el Ecodot con reloj o como yo le llamo, el Ecodot bolita. Yo fui Jame Mir y nos vemos la próxima. Adiós, Little Beats. ¡Suscríbete al canal!